Un nuevo virus con posible origen animal ha sido identificado en China. Por ahora, al menos 35 personas han sido infectadas por esta enfermedad que forma parte de la familia de los Enipavirus y ha recibido el nombre de Languía. Por ahora, se desconoce si se transmite de persona a persona, y en caso de hacerlo, ¿cómo lo haría? Si bien los hallazgos han causado cierta alarma, ya que muchos los han comparado con los orígenes del COVID-19, la Organización Mundial de la Salud, OMS, no ha emitido ninguna alerta al respecto. Pero, ¿cuál es su origen y qué se sabe hasta el momento? La gran parte de lo que se sabe hasta ahora sobre Languía es extra de una investigación publicada en el New England Journal of Medicine. Para el estudio, en el que han participado académicos de universidades de China y Singapur, se tomaron muestras en la garganta de 26 pacientes chinos en las provincias limítrofes de Shandong y Henan, al este del país, del total de 35 casos, que presentaban fiebre, uno de los síntomas asociados a la infección. Los Enipavirus pueden ser causantes de enfermedades graves en animales y humanos con una tasa de letalidad de entre 40 y 75%. Es por eso, por lo que la OMS los tiene clasificados en el nivel de bioseguridad 4. Tal y como destacan los medios locales, los Enipavirus han sido una de las causas de zoonosis, una enfermedad que pasa de animales a humanos en Asia y el Pacífico. Eso se debe a que incluye las especies de Endra y Nipa, que mutaron y se transmitieron desde animales a humanos, siendo los murciélagos el huésped natural. Si bien todos los pacientes analizados por la investigación han tenido contacto reciente con animales, todavía no hay evidencias concretas sobre el origen de la anguía ni de su transmisión. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas asociados al Enipavirus son fiebre, irritabilidad, tos, anorexia, mialquia, náuseas, dolor de cabeza y vómitos. Por su parte, el estudio realizó un análisis a 26 de los 35 pacientes infectados, obteniendo los siguientes resultados. La fiebre fue identificada en el 100% de los pacientes, la fatiga en el 54% y la tos y la pérdida de apetito en el 50%. Estas personas también sufrieron dolor muscular, un 46%, náuseas en un 38%, dolor de cabeza en un 35% y vómitos en un 35%. Además, estos pacientes estaban infectados únicamente por dicho virus, sin ningún otro patógeno. ¿Es contagioso? La transmisión del virus de persona a persona aún no ha sido demostrada. No obstante, informes anteriores sugieren que el virus sí puede transmitirse entre individuos. Ante la falta de datos para corroborarlo, los científicos indican que se debe prestar atención a las nuevas actualizaciones sobre el virus. Los 35 pacientes de China no tenían contacto estrecho entre ellos ni un historial de exposición común. El rastreo de contactos tampoco mostró ninguna transmisión viral entre los contactos cercanos y la familia. El único procedimiento contra este virus es la atención sanitaria de apoyo para controlar las complicaciones, ya que de momento no existe una vacuna, ni terapia, ni tratamiento contra él.